Dos mujeres fueron capturadas por la policía en un puesto de control sobre la vía La Mata-San Roque, sur del Cesar, cuando se movilizaban en una moto transportando en una caleta 4.300 gramos de marihuana. Las detenidas fueron identificadas como Geraldine Ortega Moreno, de 26 años, y Lisette Vanessa Rodríguez Montiel, de 20 años, quienes se movilizaban en una motocicleta sin placas, siendo abordadas por uniformados de la seccional de tránsito, quienes al practicar una riquiza al vehículo encontraron la marihuana escondida en un bolso. La droga, avaluada en 4.300.000 pesos, fue incautada y las dos detenidas dejadas a disposición de la Fiscalía, unidad de reacción inmediata en Curumaní, como presuntas responsables del delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.